Vamos a hablar de la segunda parte de este tema, es decir, vamos a describir lo que es yeyuno ilia, ciego, apéndice secal. Vamos a ver intestino grueso en sus porciones, recto y alto. Habíamos visto que el intestino delgado va a tener una porción fija. La porción fija va a estar dada por el duodeno en sus cuatro porciones, en su porción horizontal, en su porción descendente, porción horizontal inferior y en su porción ascendente. A continuación vamos a tener la porción móvil, ya, del intestino delgado, es decir, que nos referimos a lo que es el yeyuno y el ilia. Prácticamente el yeyuno y el ilio van a iniciar en esta flexura o ángulo duodeno yeyunal y termina en el ilio, ya, en su unión ilio-secal. Entonces, prácticamente estas asas intestinales, yeyuno e ilio miden aproximadamente 6.5 metros. Vemos que tiene un calibre aproximadamente de 3 centímetros en la flexura duodeno yeyunal y va disminuyendo a medida que va a descender y llega a su porción terminal midiendo un diámetro de 2 centímetros. Vemos que en su configuración externa va a seguir unas asas en forma de U, ya, en las cuales nosotros podemos describir dos caras convexas, una cara libre y una cara o un borde que va a estar insertado en el mes entero. Bien, vemos que aproximadamente estas asas intestinales son grandes sinuosidades, ya que tenemos de 15 a 16 asas intestinales. Estas tienen una forma de U, razón por la cual vamos a tener un grupo superior izquierdo y un grupo inferior derecho. Entonces, las asas intestinales se van a dividir en dos grandes grupos, un grupo superior izquierdo y un grupo inferior derecho. Como les decía, tiene una forma de U, en la cual vamos a describir lo que son unas caras, las caras del asa intestinal. Estas dos caras son convexas y van a estar unidas entre sí a través del mes entero. Vemos que presenta un borde libre. Este borde libre es convexo en toda su extensión. Finalmente, tiene un borde adherente, que este es un borde ligeramente cóncavo, que se fija a lo largo de todo el peritoneo. Vamos a ver que estas se van a unir a través de las hojas del mes entero. Algo que debemos tomar en cuenta durante su trayecto, estas asas intestinales van a tener las siguientes relaciones. Vemos que en su cara posterior va a estar directamente relacionado con los órganos del retroperitoneo, los grandes vasos que se encuentran a lo largo de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, de los riñones, del ureter y del colon ascendente y ciego. Anteriormente, estas asas intestinales se van a encontrar en relación con el aumento mayor que cubre todas estas asas intestinales. Es como una especie de mandil o de manto, ya que tiene este aumento mayor que está en la cara anterior de estas asas intestinales. En la parte superior, en esta parte superior, podemos ver que el colon está en relación con el colon transverso y la parte del mesocolon que va a estar dividida por el mesinterio. Entonces, vamos a tener una región infracólica y una región subracólica dividida por este que es parte de la región del aumento mayor en su cara superior. Inferiormente, estas asas intestinales van a estar en relación con el colon sigmoides, también van a estar en relación con el recto, con la vejiga, en la mujer con el útero y los ligamentos anchos del útero. A la izquierda, estas asas intestinales van a estar en relación con la pared lateral del abdomen y a la derecha están en relación con el ciego y el apéndice secal. Entonces, tienen esas relaciones estas asas intestinales. Algo que debemos tomar en cuenta que de forma inconstante es lo que se va a presentar un divertículo ileal. Este divertículo ileal se presenta en el 2% de los casos o también llamado divertículo de Merkel. Es un vestigio del conducto vitelino. Entonces, vamos a ver que al finalizar este ileo vamos a encontrar este vestigio o divertículo de Merkel. Dentro de las características que presenta, podemos ver que estas asas intestinales, algunas van a presentar un trayecto horizontal a la cual nosotros denominamos yeyuno. Estas asas intestinales en forma de u con orientación horizontal son las que nosotros denominamos yeyuno. Y las asas intestinales en forma horizontal, ya en forma horizontal como ustedes pueden ver, casi vertical, perdón, casi vertical, podemos decir que son el ileo, la parte terminal del ileo. Entonces, es una forma de que nosotros podamos identificar en la pieza caja. Es decir, que las asas intestinales en forma horizontal son denominadas yeyuno y las asas horizontales en forma vertical son denominadas ileo. Algo que debemos tomar en cuenta, que su relación de cada una de estas asas intestinales en forma horizontal, viene en forma de pila, una sobre otra, como ustedes pueden ver. Mientras que las asas intestinales ileales, vamos a ver que viene de derecha a izquierda, ya. Entonces, una tras otra. Estas asas intestinales, como les decía, van a estar fijadas por medio de un mesenterio, que es una membrana que se encuentra fijando el borde adherente y tiene aproximadamente de 6.5 metros, todo lo que mide las asas del yeyuno y del ileo. Entonces, debemos mencionar que estas asas intestinales también van a presentar una configuración interna, es decir, cómo está constituida. En la parte periférica, vamos a encontrar que se encuentra la capa cerosa, que continúa al borde adherente de las asas intestinales, la cual se va a fijar al mesenterio. Inmediatamente en la parte interna vamos a encontrar esta capa, que es la capa muscular. Esta capa muscular va a presentar pequeñas vellosidades, pequeñas vellosidades intestinales, en forma de pliegues circulares, ya que van a presentar flexuras, desde la flexura duodenoyeyonal hasta la región del ileo. A medida que va descendiendo estas asas intestinales, podemos ver que aparecen los nódulos linfáticos, pequeños nódulos linfáticos, que van siendo agregados desde el yeyuno hasta el ileo. Estas son denominadas también las placas de Peyer, las que se encuentran en el intestino delgado. Entonces, prácticamente presentan estas vellosidades intestinales. En la parte más interna presenta su capa, que es la capa submucosa y la muscularis mucosa. Esa es la constitución que presenta el intestino delgado. Algo que deben recordar, estos pliegues y vellosidades intestinales, las vamos a encontrar más en la región del yeyuno, en las asas intestinales del yeyuno, como una especie de una delgada membrana arrugada en esta región. Y entre cada uno de estos pliegues circulares vamos a encontrar a los nódulos linfáticos solitarios. Mientras que en el ileo no vamos a encontrar esa disposición, más que encontramos más nódulos linfáticos solitarios, pero los pliegues mucosos ya no son tan continuos. Son un poco más alejados, estos pliegues circulares. Mientras que aquí son una tras otra, una tras otra, estos pliegues. Mientras que en el ileo no, en el ileo están más separados. En el ileo vamos a encontrar estas placas de Peyer, que son los nódulos linfáticos agregados. Dentro de las características que presenta, este intestino delgado va a recibir irrigación a través de las arterias yeyuno e ileales, que son ramas colaterales de la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso va a estar dispuesto por las venas yeyunales y las venas ileales, que van a desembocar en la vena mesentérica superior. También vamos a contar con los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos van a originarse en la pared del yeyuno y del ileo y son estos vasos los que se van a denominar vasos quilíferos, ya. Estos vasos quilíferos que finalmente van a terminar desembocando en el conducto torácico. Formando grandes troncos, los troncos intestinales. También reciben irrigación, inervación, perdón. Esta inervación va a estar dada a través de los nervios de yeyuno y del ileo, que son originados en el plexo celíaco por medio del plexo mesentérico superior. Eso en referencia a las asas intestinales. Como les iba comentando durante la presentación, estas asas intestinales van a estar sujetas, fijadas por medio del mesenterio. El mesenterio es un repliegue peritoneal que forma una especie de abanico que une el yeyuno y el ileo para la pared posterior. Es una forma de fijar estas estructuras. Dentro de la configuración que presenta este mesenterio, como ustedes pueden ver acá, este mesenterio va a ser una membrana arrugada que presenta pliegues, ya. Estos pliegues que van aumentando de tamaño a medida que va descendiendo y ésta se origina en el borde adherente de las asas intestinales. Este mesenterio mide aproximadamente de 15 a 18 centímetros a lo largo de la inserción parietal. Alcanza la inserción intestinal hasta más o menos aproximadamente 6.5 metros, la misma dimensión que tienen las asas intestinales. Recuerden, hace un momento atrás les mencionaba que mide aproximadamente las asas yeyuno y leales de 6.5. Entonces, esa inserción intestinal mide aproximadamente 6.5 y su inserción parietal o fija, como ustedes ven en esta imagen, mide aproximadamente de 15 a 18 centímetros. En esta, que es el borde, en la inserción parietal, el borde fijo, la raíz del mesenterio, prácticamente comienza a la altura de la segunda vértebra lumbar entre el disco intervertebral de la primera y la segunda vértebra. Tiene un trayecto casi oblico hasta la articulación sacroiliaca derecha. Vamos a ver que durante este trayecto, este borde derecho va a estar directamente relacionado con el proceso unciforme del páncreas, la porción horizontal del duodeno y pasa entre los vasos mesentéricos superiores. Presenta dos caras. Este mesenterio va a presentar dos caras, una cara anterior derecha y una cara posterior izquierda. Vemos que presenta bordes, un borde que es fijo y es el origen de este mesenterio y un borde libre, este borde libre que va a estar directamente relacionado con las asas intestinales. Entonces, el borde libre es sinuoso, ya, porque se adhiere a las asas intestinales. Entonces, tenemos estas dos hojas del mesenterio. Este mesenterio va a tener un contenido, ya, dentro de su contenido del mesenterio. En primera instancia, encontramos a la arteria mesentérica superior y todas las ramas colaterales intestinales que puede producir tomando estos arcos intestinales, ya. Entonces, tenemos a la arteria mesentérica superior. También contiene a la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior prácticamente se va a encontrar en relación con la arteria mesentérica superior y sus ramas colaterales. No olviden que es satélite de la arteria mesentérica superior. La tercera estructura que vamos a encontrar en esta, en este mesenterio, son los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Los nódulos linfáticos que siguen el trayecto de la arteria mesentérica superior son los vasos quilíferos. Vamos a ver que presenta también lo que es el plexo nervioso mesentérico superior. Finalmente, va a estar constituido de grasa. Estas son las cinco estructuras que se encuentran en el mesenterio. Debemos tomar en cuenta que la grasa en un recién nacido y en el niño se va a encontrar ausente. En el adulto va a estar presente, pero con una distribución desigual. Es decir, que vamos a encontrar más grasa a nivel de la flexura duodenoyeyonal, que va aumentando de tamaño a medida que va descendiendo progresivamente. También es la zona donde mayor tejido graso se presenta o se dispone cuando una persona está sufriendo de sobrepeso y obesidad. Vemos que una de las caras del mesenterio se denomina vascular porque no presenta arcos arteriales. Y esta directamente va a estar en relación a esta última zona, que es la zona iliocónica, ya que es avascular. Eso en referencia al mesenterio. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Doctorita, disculpe. Adelante. ¿Dijo cara vascular o avascular? Avascular. Una región avascular. Ya, doctorita. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Vamos con la siguiente, que es el intestino grueso. Acá vamos a ver que el intestino grueso es la última porción del tubo digestivo. Esta tiene su origen a la altura del hilio, ya, y va a terminar en el ano. El intestino grueso prácticamente comprende lo que es el ciego, el apéndice vermicular, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, ambos, tal, recto y conducto anal. Prácticamente son estas las estructuras que vamos a encontrar en esta última parte. Vemos que inmediatamente desemboca el hilio en el ciego, inicia el extremo inicial del intestino grueso. Vamos a ver que esta se va a comunicar con el intestino delgado a través de este saco, de este saco que se denomina ciego. Ciego que también va a dar origen al colon ascendente. De acuerdo a las características que presenta, este intestino grueso mide aproximadamente un metro y medio, ya, en un término promedio, o 1.5 metros. Su calibre va a estar dado dependiendo del segmento. Entonces, tenemos un diámetro en el colon ascendente de aproximadamente 6 a 8 centímetros. En el colon transverso mide aproximadamente de 5 centímetros. En el colon descendente mide 3 a 5 centímetros. Y en el colon sigmoides va a medir aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Hasta llegar a la ampolla rectal, que es la dilatación más prominente que tenemos. Vemos que, de acuerdo a las características que presenta, el intestino grueso presenta estas cuatro porciones principalmente. Es decir, que presenta una primera porción que es el ciego, segunda porción que es el apéndice, y tenemos la tercera porción que es el colon ascendente, cuarta porción, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y recto. Entonces, prácticamente tiene esas porciones. La más voluminosa de todo el aparato digestivo es el intestino delgado. De acuerdo a las características que presenta este intestino grueso, podemos ver que éstas presentan tenias. Ya van a presentar unas tenias que son 3, 3 tenias presenta el intestino grueso. Entonces, vemos que éstas 3 tenias van a tener su origen a la altura del ciego, a esta altura del ciego. Entonces, presenta prácticamente estas 3 tenias. Una tenia libre, ya, que va a estar directamente relacionada con el mesocolon. Presenta también lo que es las 2 tenias adherentes, ya, una posteromedial, que es la tenia mesocolica, y una posterolateral, que es la tenia omendal. Son las 3 tenias que van a presentar este intestino grueso. Entonces, tenemos a esta tenia, que es la tenia libre, la tenia mesocolica, ya, la tenia mesocolica, y tenemos a la tenia omendal. Además de que van a estar dispuestos en austras, lo que vamos a encontrar nosotros entre cada asa, entre cada asa intestinal, son las denominadas austras, ya. Son como una especie de repliegues que se encuentran una tras otra. Y encontramos a las austras del colon. Estas austras del colon van a estar formadas como pequeños sacos entre las tenias. ¿Visto? Entonces, estos sacos que encuentran entre las tenias son denominadas austras del colon, que separan como una especie de semilunas del colon. A lo largo de estas tenias, nosotros podemos encontrar pequeñas estructuras de tejido adiposo, a la cual se denominan apéndices aumentales, ya. Estas pequeñas masas de tejido adiposo, a la cual nosotros podemos denominar apéndices aumentales, apéndices epiploicos, o apéndices adiposos del colon. Estos apéndices aumentales son prolongaciones de la masa de tejido graso que está contenida en esta parte del aumento mayor y del aumento menor. Como ustedes pueden observar, estas tenias forman las austras que a medida que van ascendiendo, estas austras presentan un tamaño igual, estos sacos presentan un tamaño casi igual de forma uniforme. De forma uniforme. Podemos ver que también va a presentar pequeñas ramificaciones. Estas pequeñas ramificaciones de forma casi vertical circular van a estar dadas a la altura de recto. Especie como pequeñas ramificaciones de pared intestinal hasta el colon sigmoide. Vamos a encontrar estas austras y las tenias. Mientras que en el recto ya vamos a encontrar unas fibras ya casi circulares y verticales. Otra característica que presenta el intestino grueso, el intestino grueso, de acuerdo a su configuración interna, podemos ver que también está dispuesto en la capa más superficie por una membrana, la capa cerosa. Esta capa cerosa está formada de mesenterio y de peritoneo. Va a presentar también lo que es una capa muscular. La capa muscular va a estar formada por dos capas. Una capa de músculo con fibras musculares longitudinales, que es la más superficial e incompleta. Y una capa más gruesa, ya más gruesa en la parte interna, que está formada por las fibras circulares, fibras musculares circulares. En la periferia se encuentran los fascículos musculares longitudinales y en la parte interna de esta van a presentarse las fibras musculares que son musculares. Debemos mencionar que en la parte más interna presenta una capa sumucosa, que es casi igual al intestino delgado, que presenta pequeños pliegues, estos pliegues semilunares, que son la referencia de las austras, de estas austras que se han ido formando a partir de estos sacos. Vamos a ver que también presentan lo que son crestas o válvulas cólicas. Estas son las crestas semilunares o válvulas cólicas, que son directamente surcos de la superficie externa que van delimitando cada una de estas austras. Eso en referencia a lo que es la configuración externa del intestino. Otra de las estructuras que vamos a encontrar acá es el ciego, como ustedes pueden ver acá. El ciego es una parte del intestino grueso que se encuentra situado en la región inferior del plano transversal entre la unión de la región ileal y el inicio del intestino grueso. Podemos ver que este ciego es una bolsa que tiene una forma de saco que está abierto hacia la parte superior. Mide aproximadamente 6 centímetros de altura y de 6 a 8 centímetros de ancho. Su situación se encuentra en la fosa ilíaca derecha, ya de forma casi transversal. Puede existir variaciones y hablamos de una situación alta. Esta puede encontrarse a la altura de la región lumbar, cerca al riñón derecho. O su situación baja es que está en la parte de colon ascendente al inicio, cerca de fosa ilíaca derecha. De acuerdo a las características que presenta este ciego, podemos decir que presenta cuatro caras. Una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial. Vemos que en su cara medial, esta se va a encontrar directamente relacionada con la desembocadura de la región ileal del intestino delgado. Presenta una especie de desembocadura en un ángulo abierto hacia la izquierda, que es la flexura ileocecal. Aproximadamente mide de 2 a 3 centímetros, cerca a la implantación del apéndice vermiforme. Además, podemos ver que en su cara anterior va a estar directamente relacionada con el aumento mayor. En su cara posterior está en relación con la temía mesocólica. Y además va a estar directamente relacionada con las austras del intestino grueso ascendente. En su cara lateral, en su cara lateral va a estar directamente relacionada con las partes blandas de la fosa ilíaca y con la parte lateral del abdomen superior. Presenta un fondo, este fondo va a estar directamente relacionado con la fosa ilíaca en su pared anterior y está en relación con el peritoneo y el apéndice vermiforme. Esa es el ciego. Y acá ustedes en la imagen pueden ver la desembocadura del ileo. Este es el orificio ilial, su desembocadura del intestino delgado en su pared medial del ciego. Esta bolsa que ustedes ven acá es el ciego. Y en la parte interna presenta pequeños pliegues. Estos pliegues que son casi iguales a los pliegues que hemos descrito en el colon ascendente. Estos pliegues semilunares. En la parte interna ya vamos a encontrar una pequeña prolongación que es la prolongación del ciego a la cual nosotros denominamos apéndice vermiforme. Este apéndice vermiforme mide aproximadamente de 7 a 8 centímetros de longitud y de 4 a 8 milímetros de diámetro. Este apéndice vermiforme es como una especie de prolongación tubular delgada que es formación a través del ciego primitivo, embriológicamente hablando. Podemos ver que esta presenta una forma de tubo cilíndrico que es flexuoso, es decir, que presenta acodaduras durante su trayecto. Este apéndice vermiforme vamos a ver que está directamente relacionado por su origen en la cara medial del ciego. A veces podemos ver que esta tiene una dirección oblicua de forma transversal. Tiene una situación retosecólica. Entonces prácticamente tiene una dirección hacia la parte posterior. Este ciego va a estar relacionado lateralmente con la cara medial del ciego, medialmente con las asas intestinales del hílio. Anteriormente también se va a relacionar con las asas intestinales del hílio y la pared abdominal. Y en la parte posterior va a estar relacionado con los vasos ilíacos y la fosa ilíaca derecha. Hablando ya clínicamente, semiológicamente, en esta región vamos a encontrar lo que es el punto de McBurney. Este punto de McBurney, cuando nosotros hacemos una palpación a nivel de la fosa ilíaca derecha, nosotros vamos a encontrar un dolor. Ya palpamos y nuestro paciente nos dice, me duele mucho. Y es un dolor que a una palpación superficial ya se puede hacer evidente. Es por eso que se llama punto de McBurney. ¿Para qué? Para identificar al apéndice vermiforme cuando estamos pensando en una apendicitis. En la parte posterior, este apéndice vermiforme va a estar delimitando lo que es el peritoneo secoapendicular, que es una flexura que se va a presentar a la altura iliosecal. Está formada por el mesenterio, por las dos hojas del mesenterio. Y tenemos este peritoneo secoapendicular. Eso es referencia a lo que es el apéndice vermiforme. Algo que debemos recordar, esta región, tanto el ciego como el apéndice vermiforme, van a estar irrigadas por la arteria del ciego, que son ramas colaterales de las arterias secales anterior y posterior. Rama de la arteria iliocólica. Su drenaje venoso va a estar dado a partir de la vena del ciego, que va a desembocar en la vena mesentérica superior. Sus vasos linfáticos van a seguir el trayecto de la arteria y la vena, atravesando y drenando en los nódulos linfáticos presecales y retrosecales. Su inervación va a estar dada a través del plexo celíaco por ramas que proceden del plexo mesentérico superior. El siguiente segmento que vamos a ver es el colon ascendente. El colon ascendente se encuentra desde el ciego hasta la flexura cólica derecha. Prácticamente tiene una dirección casi vertical de forma ascendente. Mide aproximadamente de 8 a 15 centímetros de largo. Tiene una dirección casi vertical. Vemos que es desde el orificio ileal la válvula ileocecal. Sigue una comunicación directa. Su orificio mide aproximadamente de 8 a 5 centímetros en término promedio. Esta va a presentar pequeños frenillos, pliegues semilunares, de forma continua, una tras otra, como forma de pilas hacia la parte superior. Estos son los frenillos y pliegues semilunares. Durante su trayecto ascendente en su cara posterior, va a estar directamente relacionada con fosa ilíaca, la fosa lumbar y por el polo inferior del riñón derecho. También va a estar directamente relacionada con el tejido celular que reviste al riñón derecho. En su cara anterior va a estar directamente relacionada con el peritoneo y su cara medial está en relación con las asas intestinales y leales y su cara lateral va a estar en relación con la pared lateral del abdomen. Vemos que durante su trayecto, cerca a su terminación, va a presentar esta flexura, que es la flexura cólica derecha. Esta flexura cólica derecha o flexura hepática del colon derecho, vamos a ver que tiene una forma aguda, un ángulo agudo en el plano vertical en la cual se va a continuar con el colon transverso. Tiene una abertura anterior inferomedialmente. Tiene este ángulo agudo que es la flexura cólica derecha. Esta flexura cólica derecha va a estar relacionada en la parte posterior con el riñón derecho, en la parte anterior con el lóbulo derecho del hígado, y en la parte anterior va a estar directamente relacionada con el aumento mayor. Vemos que sigue un trayecto casi horizontal continuándose con el colon transverso. En el colon transverso, lo que nosotros vamos a ver es que se extiende de derecha a izquierda a partir de la flexura cólica derecha. Mide aproximadamente de 40 a 80 centímetros. En término promedio, los autores nos dicen que mide 50 centímetros. Tiene una dirección horizontal en la cual nosotros podemos distinguir dos partes, una parte derecha y una parte izquierda. Vemos que en la parte derecha es la que va a ser móvil y va a estar unida directamente con la parte izquierda a partir del mesocolón, de este mesocolón transverso. Se dirige de forma oblicua para terminar en la flexura cólica izquierda o flexura esplénica. Vemos que tiene una dirección, una dirección casi en forma de U, V o en forma de M. Este colon transverso anteriormente va a estar relacionado en el extremo derecho con el hígado. A medida que sigue su trayecto hacia la parte izquierda, va a estar directamente relacionada con el aumento mayor. Está en relación también con lo que es el colon transverso por su parte fija. En la parte posterior va a estar en relación con el riñón derecho y la porción descendente del duodeno. Inferiormente está en relación con las asas intestinales. En este caso, las asas intestinales del cheyuno. Vemos que presenta en la parte inferior un mesocolón, que es el mesocolón transverso, que es parte del peritoneo y segmento fijo del colon transverso. Este va a ser más ancho, corto y se encuentra fijando hacia la parte posterior este colon transverso. Esta membrana, que es el mesocolón transverso, se evidencia desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda. Más o menos mide de 10 a 15 centímetros y presenta un borde parietal y un borde visceral. El borde parietal va a estar fijada a la porción descendente del duodeno, a la cara anterior del páncreas y a la flexura duodeno-yellonal. Su borde visceral se va a fijar a la asa cólica, a esta asa cólica. Y vemos que su cara superior está en relación con la bolsa mental mayor y su cara inferior se encuentra a las asas intestinales. Entonces, tenemos este colon transverso. Vamos a la siguiente, que es la flexura cólica izquierda o flexura esplénica del colon. Esta flexura está formada entre el colon transverso y el colon descendente. Esta también tiene un ángulo agudo, es mucho mayor que la flexura cólica derecha. Y vamos a ver que esta se encuentra relacionada en la línea media con la flexura cólica derecha. En la parte lateral y media va a estar en relación con el riñón izquierdo. Se va a adherir al diafragma y se une al ligamento freno cólico izquierdo. Vamos a ver que presenta también en su cara anterior relaciones con los arcos costales, séptimo y octavo arco costal. También está en relación con el diafragma, la cara o curvatura mayor del estómago y forma parte del espacio semilunar de trauma. A continuación, tenemos el colon descendente. El colon descendente va a tener su origen en la flexura cólica izquierda y termina en la abertura superior de la pelvis. Para continuarse con el colon sigmoide. En esta vamos a encontrar que mide aproximadamente 12 centímetros. Está directamente relacionada en la parte posterior con el riñón izquierdo con la pared abdominal lateral. Va a estar relacionada también en su cara anterior y lateral con el peritoneo y las asas intestinales. A continuación, este intestino grueso descendente va a continuarse con la porción del colon sigmoide. Este va a tener un trayecto casi oblico desde la altura de la primera vértebra lumbar hasta la tercera vértebra sacra, donde se continúa con el recto. Es una porción que tiene dos puntos, un punto fijo y un punto móvil. El punto fijo, ya este primer punto fijo, va a estar directamente relacionado con la porción ilíaca, con esta primera porción ilíaca del colon sigmoides. Y su porción móvil va a estar directamente relacionada con la porción pélvica. Por este segmento móvil es la más frecuente que se produzcan pólvulos de colon sigmoide. Por esta porción fija puede hacer que se gire, que rote sobre su propio eje y pueda producir lo que es los pólvulos. Podemos ver también que en esta porción pélvica, en esta porción pélvica va a iniciar a la altura del borde medial del músculo psoas mayor izquierdo y se va a terminar a la altura del cuerpo de la tercera vértebra sacra. De acuerdo a sus relaciones, este va a estar directamente relacionado en su cara anterior con lo que es la vejiga, en la mujer también con el útero, en su parte anterior. Vemos que en esta región, en la parte posterior, se va a fijar a través de un mesocolon sigmoideo. Este mesocolon sigmoideo va a presentar un segmento oblicuo, ya, esta que va a cruzar a los vasos testiculares y al urete, que en su parte inferior va a bifurcarse a la altura de la aorta abdominal, ya, inferiormente, y va a seguir al conducto anal. Entonces, directamente en la parte posterior va a estar fijada por el mesocolon sigmoideo. Este mesocolon sigmoideo es más amplio, grande, mide aproximadamente 15 centímetros. El espesor va a contener a los vasos linfáticos, a fibras nerviosas y a la arteria mesentérica inferior. Pregunta de examen, ¿qué estructuras anatómicas contiene el mesocolon sigmoideo? No olviden que están los vasos linfáticos, plexos nerviosos y la arteria mesentérica inferior en su rama terminal. Directamente, esta se va a continuar con el recto, ya, y tenemos acá la ampolla rectal. El recto y el conducto anal van a formar la última parte del tubo digestivo. Vamos a ver, este se continúa al colon sigmoides y va y tiene una dirección casi vertical por delante de los cuerpos anteriores sacro y coxis. Vemos que prácticamente esta va a presentar una concavidad anterior, es ligeramente convexo en su parte anterior. Presenta una flexura, que es la flexura sacra. Esta flexura sacra es cóncava en la parte anterior y en la parte inferior va a presentar una última flexura, que es la flexura anorectal. Estas van a dividir dos porciones del recto, es decir, que se divide lo que es el conducto anal y el recto a través de su ampolla rectal. El conducto anal en un adulto mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros en término promedio y en el recto solamente de 10 a 12 centímetros y el conducto anal de 3 a 2 centímetros, haciendo un total de 12 a 15 centímetros en promedio la longitud del recto y del conducto anal. De acuerdo a su calibre, podemos ver que la ampolla rectal mide aproximadamente entre 8 a 10 centímetros y su conducto anal entre 4 a 5 centímetros. En su configuración interna podemos ver que el recto es una estructura hueca que presenta pliegues transversos del recto. En la parte interna va a presentar lo que son columnas anales y válvulas anales. ¿Ya? Columnas anales y válvulas anales. En esta podemos ver que presenta directamente una especie de pirámide triangular que va adelgazando a medida que ésta desemboca en su extremo inferior. El recto va a estar relacionado en la parte superior a través de una vaina fibrocerosa con lo que es el mesocolon sigmoides. Entonces, anteriormente va a estar relacionado con la vejiga y con la cara posterior de la vagina en la mujer. Lateralmente va a estar en relación con la pelvis menor, fondo de saco. En la mujer con el fondo de saco de Douglas. En el hombre con el fondo de saco recto vesical. Vamos a ver también que esta estructura en su cara posterior va a estar en relación con los cuerpos vertebrales, sacro y coxis, con el músculo piriforme. En el hombre, en su cara anterior va a estar en relación con el saco recto vesical, con el colon sigmoides, con la vejiga y las asas intestinales de la pelvis menor. Mientras que en la mujer va a estar directamente relacionado con el séptomo recto vaginal, con la fascia recto vaginal. Las caras laterales van a estar directamente relacionadas con el mesocolon sigmoide y la flexura perineal. Eso en referencia al recto. En referencia al ano, el ano como les decía, el conducto anal como les decía, mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros. En ella va a estar rodeada por un manguito de músculo facial. Que está dada por el músculo elevador del ano. Que es una fibra muscular más amplia que se encuentra en nuestra región. Este músculo elevador del ano. Anteriormente va a formarse una masa fibromuscular. Que es el centro del periné donde se van a insertar los músculos perineales. Que ocupan una especie de triángulo. Donde se encuentran las glándulas vulvouretrales y el vulvo del pene del hombre. Y en la mujer la vagina. El intestino grueso va a estar irrigada por las arterias del colo. Directamente va a recibir ramas colaterales de la arteria mesentérica inferior. Estas ramas colaterales va a dar las arterias cólica derecha. Las arterias iliocólica. Prácticamente la arteria mesentérica inferior va a dar la irrigación. A partir de la arteria cólica izquierda superior y cólica izquierda inferior. Formando este plexo que es el plexo mesentérico inferior. Prácticamente la arteria mesentérica inferior. Va a irrigar todo el colon izquierdo. Mientras que la arteria mesentérica superior. Va a dar ramas colaterales. Que van a irrigar el colon ascendente. Flexura cólica derecha. Y parte de la mitad del colon transverso. Debemos mencionar que las arterias del recto. Van a ser originadas a través de la arteria mesentérica inferior. Ramas colaterales. Las arterias rectales superiores. Y las arterias rectales inferiores. Las venas van a drenar a las venas mesentéricas superior. Y vena mesentérica inferior. Estas son las venas del colon. Las venas del recto van a drenar en las venas rectales. Formando el plexo venoso rectal. Va a presentar también lo que son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos del recto. Estos vasos linfáticos del recto van a formar los vasos linfáticos rectales inferiores. Los vasos linfáticos rectales medios. Y los vasos linfáticos rectales superiores. Va a estar inervado a través del plexo mesentérico superior. Y del plexo mesentérico inferior. También van a recibir inervación parasimpática. Y esto va a estar dado a través del plexo mientérico. Ya que le da la motilidad a las capas musculares. Formando parte de la sensibilidad y motricidad vegetativa. Algo que debemos mencionar. Y les he puesto esta placa radiográfica. Si ustedes toman esta radiografía anterior o posterior de pelvis. Podemos ver la disposición que tienen. Acá ustedes tienen al ciego. Tienen el colon ascendente. Tienen la flexura cólica derecha. Colon transverso. Flexura cólica izquierda. Colon descendente. Tienen lo que es el colon sigmoides. Tienen la ampolla rectal. Además de que fíjense. Presenta la tenia libre. Las tenias mesocólica. La austra. Como ustedes pueden ver. Estos son los sacos. Que se puede observar en esta placa radiográfica. Entonces tenemos las austras cólicas. Acá se ve muy bien lo que es el ciego. ¿Listo? Entonces prácticamente todo lo que hemos ido describiendo a lo largo de esta clase. También se puede identificar tranquilamente en una placa radiográfica. Lo normal. Si ustedes aprenden lo normal. Fácilmente van a poder identificar lo anormal. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!